Halloween es una de las fiestas más populares del año, pero te has preguntado cuál es su origen. ¿Por qué esta festividad atrae cada vez a más jóvenes? Acompáñanos a descubrirlo. Adominación y brujería El origen de la fiesta de Halloween Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, activa las notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos videos y comparte nuestro contenido en tus redes sociales para que llegue a quien más lo necesita y que esta bendición regrese a ti multiplicada. Origen de la fiesta de Halloween Llega el otoño y el mes de octubre. Las hojas de los árboles caen, surgen calabazas y aparecen niños y adultos disfrazados de muertos por las calles. El término Halloween data aproximadamente de 1745, pero su origen se remonta a una tradición ritual de origen celta. Los antiguos pueblos celtas celebraban el 31 de octubre en su calendario con una fiesta a la que denominaban Sawan, en gaélico, el final del verano. Entre otras cosas, el último día de octubre marcaba el fin de la época de cosechas, el equinoccio de otoño y el cambio de estación, por lo que el Sawan se erigió en la festividad más importante de la Europa pagana. Solemos asociarla con Irlanda, pero también se extendía entre los pueblos celtas de Escocia, entre los británicos y más allá. El año céltico concluía el mismo 31 de octubre, dividían la vida en una época de luz en primavera y verano, y otra de oscuridad, otoño e invierno. El equinoccio de otoño marcaba el punto en que los días iban a ir, haciéndose más cortos y las noches más largas, en que los árboles perderían sus hojas y las cosechas se detendrían. El 31 de octubre para los celtas, significaba la entrada en un nuevo ciclo que iría de los días más oscuros a los más claros. El Samhain era una despedida en toda regla. Los celtas, se despedían de Lu, el dios del sol. El Samhain se iniciaba el 31 y, unido al festejo del año nuevo celta, se alargaba durante tres días. Los celtas daban tal importancia el 31 de octubre, que le otorgaban cualidades espellales. Durante la noche del 31 las fronteras entre este y el otro mundos se difuminaban y los espíritus de los difuntos podían caminar entre los vivos, tanto los buenos como los que no quieren nada bueno de nosotros. Las fiestas y los ritos sagrados que se realizaban esa noche tenían esto muy en cuenta e incluían la comunicación con los muertos. Los espíritus buenos eran invitados y homenajeados mientras que se trataba de alejar a los dañinos. Se piensa que la tradición de disfrazarse en. Halloween previene de estas prácticas, pues los antiguos se ponían trajes y máscaras escalofriantes para intimidar y ahuyentar a los malos. Espíritus. También comenzó entonces a encenderse grandes hogueras, fuegos ceremoniales que pretendían ahuyentar y confundir a las visitas. Indeseadas. Otra práctica común estaba ligada a la comida y a las últimas cosechas hasta esa fecha, dedicando grandes banquetes y ofrendas a honrar a los buenos espíritus. Con el paso del tiempo, la extensión de la fiesta de Samhain y la mezcla de culturas se hicieron habituales otras prácticas que han llegado a la actualidad. A los festines, fuegos y máscaras se sumó el hábito de colocar una vela encendida en las ventanas para ayudar a los muertos a encontrar su camino y la costumbre de dejar comida y dulces fuera de las casas a modo de ofrenda. También se hicieron comunes platos como el colcanan, hecho con puré de patata y coles, y se popularizaron las manzanas, que los jóvenes pelaban dejando caer la piel al suelo para leer en ella el nombre de su futura pareja. Y también se incorporaron las calabazas. Para entonces la fiesta del fin del verano celta, había adoptado otros significados. Cuando los romanos ocuparon los dominios celtas asimilaron la fiesta del Samhain entremezclándola con la fiesta de la cosecha romana, en honor a la diosa Pomona, pero a partir de la cristianización del imperio y durante los siglos posteriores la fiesta pagana se fue cristianizando. Y comenzó a denominarse la Víspera de Todos los Santos, por la fiesta cristiana del día siguiente. A partir del momento del año 835 en que la Iglesia señaló el primero de noviembre como el día de todos los santos, ambas fiestas se entremezclarían en la conmemoración de los difuntos, juntando elementos paganos y cristianos en una misma celebración y eliminando del vocabulario el nombre de Samhain. En su lugar surgiría un nuevo, Halloween. La fiesta de la Víspera de Todos los Santos llegó a Estados Unidos y a Canadá, en los barcos atiborrados de emigrantes que partían de Europa. Durante el siglo XIX, movidos por la gran hambruna irlandesa, en la década de 1840 una gran parte de ellos fueron católicos de origen irlandés que llevaban con ellos la fiesta de sus ancestros. Los inmigrantes irlandeses transmitieron al Nuevo Mundo sus versiones de la tradición, sembrando nuevas costumbres como la de tallar los Jack O' Lantern, esas calabazas gigantes y huecas con una vela dentro que hoy en día son el principal icono de Halloween y que provienen de la leyenda de Jack, el tacaño, el aldeano que engañó al diablo, y en una mezcla única de tradición que popularizó, también el célebre truco o trato. La fiesta comenzaría a celebrarse en Estados Unidos masivamente en años más tarde, a partir de 1921, cuando se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota, al que rápidamente se sumaron otros estados. La fiesta se popularizó por todo el país y a partir de los años 70, con la saga de Halloween de John Carpenter y el cine de terror, comenzó a internacionalizarse por todo el mundo. Ahora todos celebramos cada 31 de octubre la fiesta de Halloween, eso que hace más de 2000 años se llamaba Sawan. Así que, cuidado con los malos. Espíritus. Adivinación y brujería al WhatsApp más 52 55 28 95 63 78. Contactanos y se parte de la auténtica brujería y magia. ¡Suscríbete al canal!